Vamos a ver en qué países soy visto xD. Soy visto en Suecia, en Qatar, en Azerbaiyán, en Tailandia, en Reino Unido, Jordania, Guadalupe, Vietnam, Albania, India, Rusia, Portugal, Irak, Marruecos, Arabia Saudita, Polonia, Argelia Republicana, Francia, Costa Rica, Nicaragua, Egipto, Salvador, Ingunes, ¡Cállate Marcos! ¡Cállate Marcos! Turquía, España, Guatemala, Chile, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Colombia, Italia, México, Perú y Argentina. Hola chicos como están, espero que estén bien, y en esta ocasión les diré que quería ver en el Captain Tsubasa 2018, y sin tanto bla 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 comencemos mis panas XD. La primera cosa que quería ver en el Captain Tsubasa 2018, es el enfrentamiento entre el girado y el toho, sería un enfrentamiento épico, ya que la fuerza de Jito es inmensa y la destreza de Hyuga es espectacular, sus tiros son potentes, si la escena donde Tsubasa y Hyuga se regresaban los tiros fue épico para mi, no me imagino como sería entre Jito y Hyuga, sería algo increíble, además Jito y Hyuga, también sería el enfrentamiento entre Takeshi y Sawada vs yo XD, ya que los dos somos compañeros muy cercanos de nuestro capitán XD, los dos tenemos muy buena destreza, con que Takeshi me gana XD, y pues bueno eso sería épico si hubiera estado en el Captain Tsubasa 2018, pero lo malo que no apareció. La otra cosa que quería ver en el anime es ver a Tsubasa jugando en el toho con Hyuga, ellos hubieran sido el mejor duo, pero Tsubasa como es humilde, no fue al toho, sino que se quedó en el Nankatsu con sus amigos, pero hubiera sido increíble ver a Tsubasa en el toho con Hyuga, con Takeshi y con Wakashimazu, ellos hubieran sido el mejor equipo del torneo nacional, ellos humillarían al Asumaichi, al Hanawa, al Nankatsu, al Girado, etc. Pero lo malo es que también nunca pasó XD. También quería ver que Misaki y Wakabayashi se hubieran quedado en Japón, ya que si ellos se quedaban en el Nankatsu sería un mejor equipo que el toho, el duo de Misaki y Tsubasa humillaría al duo de Hyuga y Takeshi, y Wakabayashi humillaría a Wakashimazu por obvias razones, pero como esto es Captain Tsubasa, Misaki y Wakabayashi se tuvieron que ir de Japón, para que uno se vaya a Francia, y el otro a Alemania, y así el Nankatsu estuviera nerfeado XD, pero que mas da, de todas maneras tuvieron el tricampeonato. La última cosa es que Tsubasa desde un principio aceptará a Sanae como su pareja o novia, pero ya sabemos que en el manga, ya son novios, hasta se han casado, pero no está en el anime XD, pero hubiera sido lindo ver como pareja durante la etapa de la secundaria, Tsubasa y a Sanae, en el anime solo vimos a Yoshiko y a Matsuyama. Ves hasta yo tengo novia y tú no, que triste Mitsuru, no estás con nadie, para solo el 14 de febrero, y yo estoy en el 14 de febrero con Yoshiko, mientras tú estás como... Ya cállate la reconcha de tu renegrida. No me preocupo por eso ya que... Yo soy un dios, métanselo en la cabeza. Perdonen por no decir nada, es que esta música me gusta mucho XD. Bueno dejaré la música, pero como decía, hubiera sido lindo ver como novios a Tsubasa y a Sanae durante la secundaria, obviamente en el anime, eso hubiera dado un giro en la plama del anime y sería tierno o lindo XD. ¡Gracias! 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 Y eso ha sido todo cracks, espero les haya gustado el video, no olviden dar su like y si es posible suscríbanse a este humilde canal, y nos vemos chicos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!